Ustedes se han dado cuenta que hace mucho tiempo ya no están llegando autos de $15,000, $10,000, $12,000 dólares. Antes había el Arizo 3, amigo, que costaba $10,000, $12,000 dólares en ese tiempo. El Chericucoo, que era $9,800 dólares. Actualmente el auto más económico por parte de los chinos es el Arizo 5. Es el Arizo 5. $18,000 dólares. $18,000 dólares. Eso te digo. Entonces estamos a las puertas de que los chinos ya no nos están dando precios bajos. ¿No se suponía que los autos chinos eran económicos? ¿Están llegando autos chinos entre $50,000 y $60,000 dólares? ¿Cuál es la razón de que esto esté pasando en Ecuador y en el resto de países sudamericanos? Te lo decimos aquí en este video. Amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy con nuestro compa Carlos Rales de Fallas y Rolando Rynoso de Válvula de Escape. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y sí, amigos, hoy tenemos un video bastante interesante. Porque cada vez están llegando los autos chinos cada vez más caros. Hoy en día es una de alta gama. Y esto tiene toda una razón de ser de fondo. Y en este video vamos a analizar todo a detalle. Pero antes, amigos, vamos con nuestros auspiciables. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación, garantía y además. Si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. ¿Cómo pasa el tiempo definitivamente? Ya son algunos años, ya son décadas de hecho que llegaron los carros chinos al país. Yo recuerdo por ahí en el año 2010, marcas tan tradicionales, entre comillas, que llegaron y algunas se quedaron, otras desaparecieron y otras también se reinventaron. ¿Recordarás? Pues yo tuve un Chang'e. No Chang'e, Chang'e. Había Chang'e. Había autos Chang'e. Claro, había también autos y todo, ¿no? Gilly también llegó al país en aquel entonces y también BGD. Por eso te digo, se transforma. Ahora BGD ya no trae vehículos a combustión, son 100% eléctricos. Sí. Pero para nuestro botón, estos carros antes eran más económicos. Ocho, haz accesibles para el bolsillo ecuatoriano y ahora, vaya a ver con qué nos encontramos en el automundo. Con precios súper elevados. Con precios que los autos chinos dirías, oye, con ese precio ya lo pones en una balanza en que si te compras el carro chino, te compras un BMW, un Mercedes-Benz incluso. Está claro. Y hay gente que nos puso por eso, pero yo que presenté la noticia cuando llegó ahí tan 300 o tan 500. Pero no, me compro con eso un Fortuner 2020. Porque es increíble en los precios que... Pero sí, amigo, tú tienes toda la razón en que en ese tiempo, yo creo que la marca que dio el espaldarazo gigante para que vengan las marcas de autos chinos después fue Jabal. Jabal Green World es de verdad un buen espaldarazo porque sí, marcas como Chang'e, como BGD, en ese tiempo como que vendieron y luego desaparecieron. O sea, hoy en día regresaron porque tanto Chang'e también tiene modelos de SUV compactos y BGD ahora viene con la nueva era eléctrica. Pero en un momento, si ustedes se acuerdan también, llegaron, desaparecieron, había gente que tenía BGD y de repente ya no sabía qué hacer porque ya la marca parece que ya no existía en el país. Entonces era bien complicado en ese tiempo y la única que se mantuvo y aguantó fue Jabal, realmente. Y ahí, por ejemplo, modelos icónicos en ese tiempo como el Jabal H3, el M4 de ese tiempo, el mismo, se llama el nombre C30, ¿no es cierto? El que hablamos de anterior vez, el Serán en ese tiempo. Entonces es increíble como en ese tiempo ya las marcas chinas empezaban a perfilar. Pero algo es importante mencionar, amigo, que obviamente llegaban. ¿Cuál era el origen que llegaban en ese tiempo? Hablamos de que ya el puntarazo, como dicen, el puntazo ya más chévere que tuvieron los chinos fue en el 2018, 2017, ya donde empezaron realmente a tener un poco más de... Que la gente ya los veía diferente en ese tiempo porque ya modelos como el H3 o el M4, como hablamos, ya han llegado a la tercera trayectoria y la gente ya los miró un poquito mejor. Ya preguntaban al vecino, ¿verdad, vecino? ¿Cómo le fue con él? Vean, ha salido bueno hasta el carrito, no está mal. Vean, algo ha salido muy bueno. Pero en ese tiempo decían, imagínate, este Chevrolet que llega me cuesta en doble y este, ve, el H3, está acá en lo espacioso, grande, este y por así, ¿no? Claro, y viene con pantas y tal, ve, veinte mil dólares. Y el otro me cuesta cuarenta mitos. La gente, por precio, terminaba comprando el auto chino porque eran económicos y llegaban con materiales. Es que al menos exhala la realidad poblacional americana. Hay que decir las cosas como son. Y para mostrar un botón, Chile. Sí, lo digo con mucho respeto. Pero en Chile también, ¿por qué pegaron los carros chinos? Por su precio. Claro. En Perú también. En Perú también, en Perú. A Changán le va súper bien. Sí, ya. Es uno de los tops de marca, pero en cambio acá en Ecuador ni siquiera está en las diez marcas más vendidas. Fren también. Don Fren también. En Perú. Ya. Y amigo, ahí por ejemplo, para darte un dato, porque podemos hacer ahora una comparativa de precios de qué es lo que llegaba, amigo, en ese tiempo a lo que es lo que llega ahora. Porque en el 2018, yo tengo los datos, un H3 en el 2017-2018 te costaba veintitrés mil quinientos. Que en ese tiempo era como el SUV más gama que había. Creo que había también un H5 en ese tiempo. Que era un poquito más, creo que por ahí en esos años llegó como ya al tope de Gammer. Pero ni siquiera rondaba los 30 mil dólares. Y el M4 costaba diecisiete mil cuatro noventa. Para que vean los precios que se manejaban. Veinte mil, veintinco, diecisiete mil dólares. Increíble. En ese tiempo los precios que se manejaban para lo que vemos ahora, amigo. Porque tú tienes los datos ahí, más o menos, de los SUV que han llegado en la actualidad. Amigo, los precios sí están de locura. Por ejemplo, una Jet Tour Traveller está entre cincuenta y tres mil nueve noventa. Desde. Todos estos vehículos son desde. ¿Correcto? El TAM trescientos cuarenta y ocho mil nueve noventa. La JAKT nueve cuarenta y un mil nueve noventa. El TAM quinientos cincuenta y siete mil nueve noventa. Y. Y voy a free. Que una vez pudimos al menos acercarnos. Ver cómo estaba fabricado el vehículo. Sus materiales y toda la cosa. Sesenta y seis mil nueve noventa. Un vehículo que tiene colaboración con Don Fink. Sí. Que también comparte la misma tecnología y power. En algunas versiones. En algunas versiones. Pero mira, cuánto cuestan ahora los vehículos chinos. Pero, ¿cuáles son esos factores? ¿O qué es lo que quieren hacer los chinos subiendo los precios, amigo? ¿Sí te has dado cuenta? Porque sí, esa es la pregunta que la gente se ha dado. A ver, ¿por qué rayos es que antes llenaban autos económicos chinos con más prestaciones? Y hoy en día, solamente trae autos de cincuenta, sesenta mil dólares. ¿Por qué es lo último que trae? El treinta mil para arriba. Y ahí les doy, y ahí para dejar la pregunta a la gente. Yo les dejo ahí la pregunta en sus casas, ahorita que están viéndonos. Por ustedes se han dado cuenta que hace mucho tiempo, ya no están llegando autos de diez y de quince mil, diez mil, doce mil dólares. Antes había el ariso tres, amigo. Que costaba diez mil, doce mil dólares en ese tiempo. Habían en ese momento autos que costaban el, 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 el Chery Cucú. Que era nueve mil ocho mil dólares. Actualmente el auto más económico por parte de los chinos. Es el ariso cinco. Él es el ariso cinco. Dieciocho mil dólares. Dieciocho mil dólares. Los citycars, los únicos que se quedan con los citycars son los coreanos. Pero los chinos han descuidado mucho ese mercado. Eso te digo. Entonces estamos a las puertas de que los chinos ya no nos están dando precios bajos. Y eso también vamos a ver ahora. Porque también hay que ver que los puntos que vamos a topar ahora. Y el por qué, sobre todo, vamos a decir también si es que la calidad ha cambiado o no. Y hay algunos puntos importantes, amigo, del tema de por qué está pasando esto. Cuál es el trasfondo de que las marcas chinas estén traiendo gamas altísimas. Eso es de gamas altas. Y es que, amigo, hay que decir una cosa clarísima. Hoy en día, los autos, por qué, lo hablamos anterior vez, decíamos, pero por qué los chinitos que hacen bien autos se dan. Hemos dicho, los chinos son buenos para hacer se dan y janes. Claro, pero todos los están haciendo es que no les conviene. Pero por qué no les conviene? Para que hoy en día te voy a explicar por qué. Es que, amigo, ¿sabes cuál es la de las razones principales también que sucede esto? Es porque esas marcas o los autos de bajo costo que ellos traen ya están asignándoles para marcas tradicionales. Hoy en día están produciendo para Chevrolet, para Kia, para Renault, porque hoy en día les voy a decir, el nuevo Cuid eléctrico, el nuevo Renault Cuid eléctrico, es de origen chino. Entonces, ya se viene Volkswagen, va a empezar ya producción también en China. Entonces, la mayoría de autos de bajo costo, sean eléctricos, o sean de combustión, o sean híbridos, hoy en día todo se está produciendo en China. ¿No es cierto? Por cierto, ha sido un brochazo de información. Qué lamentable que Volkswagen no le pueda seguir el ritmo a los chinos en su propia cancha. Qué triste. No le puede agarrar a la revolución china. Ninguna marca europea. La meca de automóvil, amigo, que es Alemania, ¿no es cierto? Una de las plazas más importantes de fabricación de ingeniería automotriz, ¿no es cierto? Está sufriendo. Hoy en día, Alemania va a cerrar fábricas de Volkswagen. Y plantas en Alemania. Y va a cerrar Opel, está igual muy mal. En Francia está muy mal Peugeot también, ¿no es cierto? Y Renault también, no es que está a lo mejor, pero es una de las que algo está tratando de nadar. Y las marcas, por ejemplo, aquí tú acabas de mencionar alguna de ellas, aquí en Ecuador ya van a empezarse a montar en concesionaria. Es decir, dos o tres marcas se van a vender en el mismo lugar. Para que veas cómo les va de mal a estas marcas. Y han bajado los precios también. Sí, bajaron los precios. Pero a pesar de que bajan los precios, y sin desviarnos del tema de los chinos, pues los carros europeos recuerda que tienen arancel 0x0. Y aún así no han bajado mucho. Y aún así los precios no bajan. Entonces, con este tratado de TLC, hay ciertas cosas que van a bajar de precios, sí. Los carros chinos dudo mucho que en realidad bajen de precio tanto. Y ya sabemos el tema de que quiénes van a ganar más. Hoy en día, por ejemplo, vemos que las marcas chinas están trayendo SUV de gama alta. ¿Quiénes ocupaban esas plazas de los SUV de gama alta? Las marcas europeas. Entonces, que hoy en día le esté yendo mal a Open. Que hoy en día le esté yendo mal a Skoda. Que hoy en día le esté yendo mal a Citroën. A Peugeot, por ejemplo. Que bueno, obviamente está complicado que le puedan hacer frente a Mercedes-Benz y BMW. Y sabes qué, amigo, también te voy a contar ahí un poquito un tema. Que la otra vez nos dimos cuenta con mi hermano que estaba estado por aquí en Quito. Y si tú pasas por el centro de Quito, el centro norte del centro financiero. Te das cuenta que hay muchas personas de nacionalidad china. Que están jugando cartas ahí en las cafeterías. Entonces, yo decía, yo pasaba por ahí, ¿no? Y yo veía un Mercedes, el GLE. O sea, estaban los últimos. O sea, increíble. Y mi hermano que trabaja por ahí, yo le digo. Y yo le digo, pero qué carros que hay aquí, ¿no? Y mi hermano me dice, no, estos carros son de los chinos que están ahí jugando cartas. Entonces, yo decía, increíble, ¿no? O sea, vienen SUV de 60 mil, 70 mil dólares. Pero ni los mismos chinos los compra. Si no tendrían comprando BMW. Y Mercedes-Benz es de lo más alto de la gama que puede ser posible. Entonces, yo digo, ¿cuánto doble? Tío, me dicen, no, digo, que doble discurso. No, dicen, tío, hay que doble discurso. Dicen que los chinos ya vienen y... Increíble. Ahora van a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo cerebro. O sea, increíble, van a... Y después le besan al mismo chido, que son obviamente empresarios chinos que están ahí. Que tienen dinero. Y no compran ni el J2Travel, ni el tanquilientos. No. Mercedes-Benz última generación. BMW última generación parqueados ahí mientras juegan cartas. Y yo decía, ¿qué carrazo estar aquí? Esos carros valen $10,000. Pero ellos compran ese tipo de autos como para cotarlo ese punto y punto. Pero, amigo, ¿cuál es esa política? ¿Cuál es esa ideología? ¿Qué es lo que tienen en mente en realidad para traer estos vehículos, mijo? A ver, primero, yo creo que, bueno, ya hablamos acerca del que se quieren sentir premium. De que quieren estar a un nivel, a un estatus más chévere. Que la gente también gaste en esos vehículos. Pero yo te soy sincero, la gente muy poco va a comprar este tipo de vehículos. Porque también no se dejen convencer, señores. Clarito les digo. Después van a decir, este es un carro único en el Ecuador. Llévatelo a tal precio que ni sé qué. Es el mejor que ni sé qué, ni sé cuándo. Ya de cajón cuando te dicen que es único. Aléjate, Satanás, de ahí. Porque definitivamente no vas a tener ni un chuse de repuesto para poder solucionar el problema si se te da en el riesgo. Son los 50 unidades, increíble. Llévatelo ya. Y ahí hablando, amigo, el punto importante que tú dices es que, claro, ahora quiere sentirse premium, ¿no es cierto? También en el punto. O sea, los chinos también quieren alzar su gama alta. Así, bling, bling. Así. Sí, pero hay que decir también que es una cierta estrategia interesante. Porque, a ver, pónganse a pensar. Si yo estoy teniendo problemas con autos como el Tiggo 2 Pro, ¿no es cierto? Con autos como de gama media, gama baja, de costo, de vehículos. Mejor dicen, a ver, me traigo lo más tope de gama, ¿no es cierto? Le gano más. Porque ahora que venda un car, un Tank 300 o un JetBlue T2, te va a dar más rentabilidad. Qué manera el Tiggo 2, obviamente. Y tengo menos problemas. ¿Por qué? Porque además de eso, voy a tener menos gente que me reclame de ese auto. Exacto. Si yo vendo, ¿cuántos Tiggo 2 Pro voy a vender? Varios, cientos, miles quizá. Pero ¿cuántos Tank 300, Tank 500, JetBlue T2 o Voy a Free voy a vender? Voy a vender pocos. Voy a tener menos gente que me pueda reclamar. Voy a ganar más dinero, ¿no es cierto? Y además, son mecánicamente más complejos. Lo cual, te da mucha más rentabilidad en el tema post-med. Entonces, también es una estrategia a nivel comercial bastante interesante y bastante acertada a donde quieren llegar. Es increíble. Porque eso hablamos al principio, amigo. Es increíble que ya nos lleguen a autos de bajo costo. O sea, dices, carajos, si los chinos están llegando cada rato más caro, más caro, más caro. Más equipado. Más híbrido. Más CBT, DCT. O sea, le traen lo que más puedan ahí para que sea más complicado mecánicamente. O sea, yo creo que comprar un carro chino hasta, puxa, 25 mil dólares. Sí. Hasta ahí nomás, señores. No le den chance más. La devaluación. La devaluación es brutal. Sí. Pero de ahí, comprar un carro que ya te cueste 41 hasta 60 mil dólares. Pues, yo no pensaría. Y yo diría, ¿cómo es la huevada? ¿Cómo es la situación? Porque yo, yo, yo definitivamente en esta nota yo no me meto. Yo no me meto. Es que imagínate un poco, amigo, y la gente lo sabe. Y te dice, imagínate, si no se puede a veces ni siquiera, que otra vez nos comentaba un señor, que no podía vender ni siquiera el Tiggo 8 Pro. O sea, decían, mi Tiggo 8 Pro me costó buenas vender el carro. Tuve que perder plata para vender. Imagínate un carro con un Tank 300 o un Voyager Free, que ni siquiera la marca ha llegado como tal. Amigo, sabes muy bien, tanto tú como yo. Solamente vender un SWM. Sí. Claro, te van a, si tú te vas a un patio, te van a decir, sí, no, no hay ningún problema. ¿Usted quiere el carrito a vender? Perfecto, venga, le tomamos el vehículo. Y llévese ese Sane Guy. Llévese el Sane. Ah, sí. Pero, ¿en cuánto te toquen ese carro? 11 mil dólares. Claro. Te cuesta 20 mil dólares, 11 mil dólares, devaluado más o casi 50%. Y aparte de eso, coges el SWM 2021, por ejemplo, 2022. Te dan un 50%. ¿Y sabes por qué más del 50%? Es el programa que hablamos del anterior fin de semana. Por el tema de impuestos, por matrícula. Sí. Y muchas cosas más. Seguro, rastro satelital. Todo eso hace que incremente más el valor del VAI. Y es lo que tú dices claramente, ¿no? O sea, te dicen en el patio de carro, Sí, tráiganlo más al chino. Y eso también hemos hablado antes de conversar este tema, amigo. Que en los patios de autos, por lo general, hay más carros chinos en el patio. O sea, hemos dicho, ¿usted entra a un patio de autos? Bueno, depende del patio, ¿no? Pero los más comerciales, al menos los más grandes. Hay la mayoría, tú ves, J-Tours, SWM, porque son los que menos se venden a la final o menos comerciales son. Por eso, cuando tú llegas con tu chino, te dicen, ¿sabes qué? Él dice, coja, le cogemos como parte del patio. Y llévese ese sale que está ahí. Ese le doy de ahí. Pone 4,000 más y le doy ese sale de ahí. O sea, el 2015. Entras con alfombras de taxi. No sé, o sea, ya ha sido taxi repintado. Y ese te quieren meter al bolsillo para que te lleves ese y se quedan con el chulad. Entonces, claro, es muy complicado, amigo, en ese punto. Y también, ¿sabes, amigo? Un punto importante, yo creo que pasa esto. Y como habíamos conversado poco al principio. Es este tema de las regulaciones ambientales. ¿Por qué? Porque si es que ustedes se ponen a ver el tema del panorama mundial hoy en día. Es que el tema de híbridos y eléctricos es la tendencia actual. Y tiene eso, pues, no, tiene eso, pues, los que están reinando este tema, el segmento ambiental. Los chinos. Los chinos hoy en día son los más capos, los más genios para producirte un carro eléctrico a bajo costo y un carro híbrido a bajo costo. Eso es lo que yo te decía. Volkswagen, por más que le met... No le puede decir. No, ya no le puede. Por más que también se metieron al tema de los eléctricos, hay el Golf GTI eléctrico, que es una... Pero el precio. La de carro, pero el precio también es una barbaridad. No le pudieron agarrar a los chinos. Entonces, claro, muchos dirán, este par que están siempre en contra de los carritos chinos. No, señores. Siempre y llanamente dicen que aquí hay que hacer un análisis de mercado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los vehículos chinos? ¿O qué está pasando con los vehículos chinos? Esos quieren llegar a un estatus donde nadie les quiere bajar. Pero lo que no se ponen a pensar es en que esos mismos carros no tienen la misma calidad que uno tradicional. Les guste o no les guste. Y ahí, amigo, inclusive, tengo un amigo que se fue a la feria, a la feria que fue al autobundo recién, y vio, por ejemplo, el Jettul T2. Con el precio que tiene, increíblemente cómo estaba el motor mal soldado. O sea, a ver, solamente abren el motor del Jettul T2 o de estos carros carros. Y vean cómo está el tema de soldadura en la parte de ahí, para que se den cuenta cómo está la calidad, porque es un auto de 60 mil dólares. A ver si ustedes encuentran un Mercedes-Benz o un BMW con un trato así inmateriales o eso. ¿Vos crees que alguien que tiene billetes se va a comprar un carro de estos? Yo, Bill Dunmore. Mira, ni los mismos, quizás ni los mismos empresarios que traen estos carros de... Y para Merton Botón, no diremos la marca. Pero estábamos en una concesionaria como anécdota. Tenemos que hacer un anécdotario fin de año, definitivamente. Para Merton Botón, el gerente de la marca china no conducía un carro chino. No, tenía un carro americano. Tenía un carro americano. Y le gustaba más del carro americano, a pesar de que en esa misma posesionaria se vendía vehículos de alta gama chinos. Pero dijo que no, que no le gustaba y que quería su carro tradicional. Imagínate. Y esos niños lo quieren, o sea, ofrecen, pero no es que esos niños lo consumen. Y hablando del tema de este tema de las gamas altas, amigos, es importante también decir que existen, hay marcas que venden inclusive, o más bien le han metido mucho más empuje a la publicidad. O sea, pues es raro que las marcas chinas hoy en día le han metido mucha más publicidad que más calidad. Y ahí es importante hablar, amigo, este punto muy importante que es, ¿por qué los chinos no han mejorado en calidad? O sea, pueden hacerlo. O sea, realmente ustedes creen que no pueden hacerlo. Claro que pueden hacerlo. O sea, es lo que estábamos conversando un día, ¿te acuerdas? O sea, estos manes produyen puentes brutales de kilómetros de distancia. O que producen para otras marcas de estrecho exíver. Exacto. Tienen chance de hacer aleaciones, tienen chance de hacer nuevos materiales, tienen la tecnología y el conocimiento de hacer algo brutales, chinos. Pero los chinos ya saben específicamente a qué apuntar, dónde meter el dedo y decir, por ahí me van a dar más visión. Sí. Sí. Lamentablemente, las cosas como son, los chinos saben y conocen acerca de la obsolescencia programada. Entonces, ¿cuál es este dato? Sí, por Carver. Ni siquiera. Pero, oye, en el primer mundo, ve. A ver, ¿no te gustó el carro? Hasta los regresan, tienen 30 días para devolver. Te lo devuelves. ¿Sabes qué? No va a hacer una del carro. Tenga. O si no, ya, ya pues, en cinco años. Exacto. Bueno, brother, lo coges y lo dejas en las guas. Exacto. Pero a ti a ver si te doy ganas. No, acá no pasa eso, señores, entiendan, por Dios. O sea, no, no, literalmente, no boten el dinero en vehículos tan costosos que si, lores, van a terminar costando cero polito cero o van a terminar en un patio de autos súper devaluados, sin repuestos, ya quiero ver. Ofertón, ofertón, este carrito chino, llévatelo dos por uno más un Renault Kwid. Llévate una lavadora, una refrigeradora, una... Tengo las puertas, ¿listo? Vamos, la siguiente puerta y la canción. Abre la puerta, detrás de esa puerta, una lavadora, una... Amigo, ya saltados al chiste, a ver, podemos ver, amigo, un poco ya en estos puntos que a la final la técnica que están utilizando es traer autos cada vez más equipados, ¿no es cierto? Porque equipamiento son haces, te traen la pantalla, los asientos de napa, de piel, increíble. El diseño muy bueno, porque los diseños traen los mejores, se esmeran y traen pin y farina, o sea, le detenen... Eso también, se nos escapó ese puntico, en que ellos ya dejaron de ser copia de otras marcas. Sí, exactamente. Ya dejaron por completo de ser copia de otras marcas. Y se enfocaron a hacer un diseño completamente independiente. Lo cual, está bien. Por ejemplo, el Yetur, el nuevo Yetur, a mí me parece un auto súper guapo, muy bonito. Pero ya cuando me acuerdo que es chinito, se me pasa, amigo. Entonces, amigo, ahí lo que tú dices, ¿no? Entonces, a la final, ¿cuál es la técnica de los chinos? Te traen buen diseño, ¿no es cierto? Buen residuo, gran equipamiento, eso sí. Pero a la final, el tema mecánico y el tema de estándares de calidad de ensamblaje, mecánicamente también hablando, no son los mejores del mercado. No ponen los mejores materiales del mercado. Así sean las gamas más altas, ¿no es cierto? No están poniendo eso. Pero no es porque ellos no quieran. No es que dices, no, es que los chinos hacen todo mal. No, no es que ellos quieran hacer malo. Sino que también aquí corren dos cosas. Ellos hacen una producción tan grande, ¿no es cierto? Que es más difícil tener estándares de calidad más muy buenos en una producción de autos de ese nivel. Claro, la gente dirá, no, pero si ellos producen celulares, ¿qué da miedo? Sí, pero no es lo mismo producir un celular que un auto, o sea, un auto no es lo mismo. Entonces, ese es un punto. Y la otra es que también ellos, como tú dices, la obsolescencia programada. A ellos les interesa que el auto termine fallando. Para que tú regreses, compres la pieza, vayas al servicio post-venta y tal. Por eso también, cada vez llegan los autos chinos más caros y cada vez con mecánicas más jodidas, más complejas. Que CBT, el caso es Chery, CBT, viene turbo, lo cierto, viene híbrido, microhíbrido, híbrido, enchufable. Entonces, claro, combinas todo eso y tienes un problema. Súmale a eso la devaluación, como dice Rolando, y es algo complicado. Pero amigo, también es importante decirle a la gente que quizás dice, a ver, ¿esto solo pasa en Ecuador? ¿O algo pasa también en los otros países? No, está pasando en todos los países. La diferencia es que a nosotros nos venden carísimo. Porque ahorita tenemos unos datos, porque nos saltamos también. Hacen una comparativa, amigo, ahí de agacha, ahí para hacer el tiempo, digamos. Y dijimos, vamos a hacer una comparativa de algunos de los autos más populares con algunos de los autos de la región. Que ya hicimos con China directamente. Ahora vamos a hacerle con algunos países de la región. Claro, sí, sí, amigo. Amigo, porque el Cherry Trigo 2 Pro, por ejemplo, en Perú, tiene un costo de 12,290 dólares. En Chile, 13,200 dólares. Y en Ecuador, cuesta 17,590 dólares. Amigo, solamente ahí para... Muestra un botón. El Changang Yonica, que para Perú, llega desde 34,090 dólares. En Chile, 25,953 dólares. Y para Ecuador, qué lindo, carajo. 54,990. Y amigo, te tengo el dato de la Jack T6, porque en Perú, 13,590 dólares. En Chile, 17,380 dólares. Y en Ecuador, precio bomba, 22,890 dólares. Que por más que te digan, sí, es que ese carrito es hermoso. Único en su especie. Qué lindo, tiene un sonido hermoso, envolvente y toda la cosa. No, no, señores, no se dejen convencer. Definitivamente. Porque si ustedes compran un carro de tan alto precio, los repuestos van a ser mucho más costosos de conseguirlos. Y más aún, si ustedes llegan en un accidente, espero que nunca suceda eso. Pero amigo, vamos al tema de conclusión. Sí, amigo, realmente, a ver. Como les habíamos dicho en mi conclusión, es, y sobre todo estamos haciendo, amigos, este video, es porque hay muchas personas que nos están preguntando si se compra uno de estos carros chinos de este nivel, de esta gama, ¿cierto? Entonces, para la gente también que conozca un poquito más de cómo está la situación actual, de qué se pueden esperar con un tipo de auto de este calibre. Y para mí, la verdad, es bien complicado que, en mi caso, yo no compraría ni fregando ni con estos carros, porque, acuérdense, en la devaluación, las mecánicas, aparte, están muy complejas. Y si yo me voy a meter una mecánica compleja que sea híbrido, híbrido de chofable, prefiero mucho mejor irme a una marca más tradicional, donde voy a tener el golpe más, no va a tener un golpe tan fuerte en el tema de devaluación o el tema de daños como tal. O también el tema post-venta, ¿no? Porque aquí hay algunas marcas, como hemos dicho siempre, que a veces llegan, después se van. Por ejemplo, el Buya Free. No es que tienen aquí Buya Free los concesionarios. O sea, creo que he visto dos casas comerciales, pero no es el nombre de la marca como tal. Claro. Entonces, hay cosas que hay que ver también como punto. En este caso, y si me preguntas a mí, amigo, ¿los chinos van a ser el futuro? Sí. Porque vemos que ahora ya las marcas europeas están perdiendo el carro. Ya no pueden competir. Increíblemente, ya no pueden. Y yo voy al dato también. En Europa, están ya pensándose muy bien en el tema de si es que siguen dando incentivos para cargos eléctricos y para cargos híbridos, porque se están dando cuenta que hay marcas japonesas y marcas chinas que están aprovechándose de este incentivo para llegar todavía más agresivo con marcas y con autos o modelos híbridos, microhíbridos o eléctricos que están llegando todavía a más bajo costo y todavía les deja más difícil competir a los europeos. Para mí, lastimosamente, los autos europeos ya no tienen mucha cabida para tener que ponerse las pilas para poder competir igual las marcas americanas. Y desastrosamente, amigo, estamos llegando a un punto en el que estamos perdiendo calidad. Nos cuestan cada vez más buscarlos. Ahora tienen menos calidad todavía. Y esa es la realidad al día de hoy todavía con mecánicas más complejas que no tenemos una bala, una espalda importante para poder ir a reclamar o algo por el estilo. Cada vez más fallan, ¿no es cierto? Cada vez más fallan y todo es un grave problema. Amigo, yo creo que los autos europeos se van a quedar a supletorios y se van a ganar el año. Sí, está bien conmigo. Está súper complicado. Ya Volkswagen, pues ya dio su alerta. Ya dijo, cholín, cholín. ¿Ya no puedo producir más? Bueno, amigo, mi conclusión es súper rápida. Súper rápida, literalmente. Estos vehículos van a quedar de percha. Definitivamente van a quedar de percha. ¿Cuántos voy a friar has visto? Ninguno. En la calle yo creo que he visto uno, por ahí. Ya, porque les prestan a los influencers y todo chévere. Ya, pero... Y para que digan, qué bonito, qué hermoso el carro. Igual, por ejemplo, un Tank 500, un Exact 9. El Exact 9 ya tiene un buen tiempo y en el mercado, verás. Sí, no he visto a Nibu. ¿Y cuántas has visto? Yo no he visto a Nibu. ¿Y en la costa? Sí, puede ser, puede ser. Entonces, esa es mi conclusión. Estos vehículos van a quedar de percha. Porque que venga alguien y diga, no, ese me gustó y todavía financielo. No, eso no va a pasar. Ya la gente ya no come cuento por lo que me estoy dando cuenta. Sí, ya no come. Y afortunadamente, gracias. No, no decir gracias a este par de locos que están ahí. No, no, no. Gracias a la nueva tecnología. Gracias que existe información al día. Gracias a que tú puedes agarrar tu teléfono y decir, Ah, a ver, sí, ¿sabes qué? Este carro tiene teléfono, teléfono, teléfono. No solamente para que digan que este par de locos hablan tonteras de los carros, sino que ya a través de otros medios, de otras fuentes, ustedes se pueden informar. Y está bien, están en su derecho, es correcto. Sí, y también hay que decir que los autos chinos no es que están en el mejor tiempo de ventas tampoco. Sí. O sea, están bien. Todos están en caída. Están en caída. Pero, y ahí es el dato importante porque ahí en China habíamos hablado de que, habíamos hablado antes de que los autos chinos en un punto, a pesar de que las marcas venían en baja, las marcas chinas subían en ventas, pero hoy en día están también a la baja. Y algo preocupante se debe también al tema de precios. Pero bueno, amigo, antes de terminar, amigo, algún rato vamos a traer un video de toda la estrategia de las marcas chinas, de cómo vienen y cómo van, a dónde apuntan, porque es muy interesante también con el tema de la globalización. Hay datos importantes de la ley. Y bueno, amigo, aquí terminamos el video. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta acá, hasta el final. Pero antes de terminar, vamos a agradecer a nuestros auspiciados. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escales, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios ahí abajo. Si ustedes pensan en comprarse un Yetu T2, que un Parque 500, qué tal de estos carros ahora que están llegando a su vida en la Malta, con precios altos. Y sobre todo también prepónganos ahí abajo, ¿no? El tema de cómo ha cambiado. Desde el día los autos chinos, de bajo costo, que por eso llegaron, o por eso no son populares. Y hoy en día son todos costosos. Déjenos ahí qué les parece. O qué ideas también ustedes piensan del por qué está sucediendo ahí abajo. Se apoya mucho a la comunidad. También no se olviden que tanto en Fire, si vuelvo al escape, pueden suscribirse por los dólares al mes. Y además de eso, también no se olviden, suscríbanse que es gratis. Denle like y comenten ahí abajo. Y si pueden, compartan los videos, que bueno, nos ayudan a llegar a mucha más gente. Que esta información tiene mucha validez. Muy valiosa también para algunas personas. A mí se me gusta el video. Sí, 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 sí. Y compas, muchas gracias por vernos, por aguantarnos hasta el final del programa definitivamente. Nos vemos para la próxima. Ya saben que la mejor información solamente en Fire y Válvula de Escape. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!